Música Duermo para en ti soñar con la noche por testigo No te miento cuando digo que este amor es de verdad Te quiero sin importar lo que la historia decida Que por ti daría mi vida nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor que no quiero hacerte un daño De causarte un gran dolor créeme que será mejor Si no digo que te amo porque tengo el corazón equivocado Por quererte demasiado sin que veas para mi Porque sigo siendo así mismo tonto enamorado Que su amor verá callado solo por verte feliz Y con el hilo a mi lado Ni contigo ni sin ti Duele tanto la verdad Vivo en la melancolía al saber que no eres mía Y siempre en mi mente está No falta sinceridad Es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Pero sé que no es tan solo por amor que no quiero hacerte daño Ni causarte un gran dolor créeme que será mejor Si no digo que te amo porque tengo el corazón equivocado Porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado sin que veas para mi Porque sigo siendo así mismo tonto enamorado Que su amor verá callado solo por verte feliz Y es con el hilo a mi lado que contigo me siento Y es que tengo el corazón equivocado por quererte Y es que tengo el corazón equivocado por quererte demasiado sin que veas para mi Porque sigo siendo así mismo tonto enamorado Que su amor verá callado solo por verte feliz Y es con el hilo a mi lado ni contigo ni sin ti ¡Gracias! Gracias.